Aquí, aquí está Madre mía, cómo suena Madre mía, este sí suena Fíjate un corto BMW aquí Al corte, al corte Que saque fuego El BMW ahí, mira el coche Qué guapo El GTS Mira, mira El Cirono Madre mía, mía, mía A mí me gusta el pato ¿Qué pasa con el pato? ¿Qué pasa con el pato? ¿Qué pasa? Casi nada Casi nada Mira, desagotable Más porches Más porches De los 70 Mira, mira Qué ruido Nada, ruido Más porches Más porches Más porches Más porches Más porches Este también Más porches Hay que echarme el liquido Frenos jajaja 90 altadores Hay que abrir un pasillo aún Se hacen fotos entre ellos Esto es como las concentraciones de Audi Que también llevan las cámaras y todo para grabarlo Luego lo suben, ahí el reportaje ¿Cómo huele la gasolina? Me encanta El Spiderman, mira Y es como suena Este es de León Este es de León porque este lo he tenido en el parking ¿Y este? Este queda aquí Este va a sacar los Ferraz El Alfa Romeo se lo quema Este es de León Es que se lo he tenido ahí El F1 Berlineta Vaya calzarruela que lleva ese Las ruedas que son sánchez Era Sí, Calleja Este es de E-V8 seguro, ¿no? Este es de E-V8 seguro, ¿no? Este es de E-V8 seguro, ¿no? Este es de E-V8 seguro Gracias por ver el video.